Funcionarios adscritos al Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad en coordinación con la Fiscalía 11 local de Valledupar materializaron dos órdenes de captura en el barrio La Granja por orden judicial por el delito de hurto calificado agravado. Manuel Felipe Daza Salazar de 22 años de edad y Miguel Enrique Salas Guaitero de 43 años. Las órdenes de captura se dieron por hechos ocurridos el día 18 de julio de 2020 en el barrio Villa Castro de este municipio, donde resultan como víctima de hurto de su motocicleta. Un ciudadano de ese sector. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos y son dejados a disposición de la Fiscalía 11 local Valledupar. En el día de hoy, unidades adscritas a la seccional de investigación criminal Sijín del Departamento de Policía Cesar lograron la captura de dos delincuentes dedicados al hurto de motocicletas. Estas personas fueron requeridas por la Fiscalía 11 seccional por los delitos de hurto calificado y agravado. Gracias a la información ciudadana, estos delincuentes fueron capturados en el barrio Villa Castro de esta ciudad, los cuales fueron dejados a disposición de autoridad competente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques